Hermanos, muy buenas noches, 29 de julio. Qué alegría llegar hasta esta hora, hermanos, don de Dios. Agradecemos su fidelidad y su amor que es eterno con nosotros. Hemos celebrado esta mañana a Santa Marta. Y ya le hemos pedido que nos ayude, que interceda para que en nosotros se dé la acción y la contemplación. Que la oración sea fuente de la acción. Y que ella, que ha proclamado la resurrección de Cristo, nosotros podamos también hacerlo ya en este nuevo domingo. El domingo 17 del tiempo ordinario. Recemos con toda la alma, hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. No olvidemos que llevamos este tesoro. En vasijas de barro. Somos frágiles. ¿Cómo es de bueno Dios que nos permite tener estos momentos de reconciliación? De hacer un acto de constricción sincero y volver a tener la paz en nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Un amor casto y puro, calladamente. Más grande que la vida y la muerte. Dulce su casa y su marido en ella se contemplaba. Era su amor de madre como una rosa, pétalos de fragancia y espinas rojas. Y era su seno un arrullo de lirios y de silencios, olor a roja viña y a tierna hogaza. Y su mano prudente acariciaba, sus dedos limpios iban tejiendo lana para sus hijos. Y Dios desde su cielo se sonreía por la casta frescura de fuente limpia. Amor callado que vestía al cordero de rojo y blanco. Amén. Las Santas Mujeres y Santa Marta nos ha dado ya este ejemplo. Tienen un amor casto y puro. Es el amor de una madre, es el amor de una hija, es el amor que emerge, que brota de un costado abierto. Este es el amor, el ágape. Y anhelamos la vida santa, mira Santa María la Virgen, mira Santa María Magdalena, mira Santa Marta. Y cuántas mujeres que han entregado su vida para hacer visible el amor. Por eso esta noche damos gracias con el Salmo 4 y pedimos la santidad. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? Amarán la falsedad y buscarán el engaño. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en el silencio de su lecho. Ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Durante la noche, bendigan al Señor. Con el Salmo 133. Y ahora bendigan al Señor los siervos del Señor. Los que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendigan al Señor. Atentamente escuchemos, hermanos, el Deuteronomio en el capítulo 6, el Shema a Israel, que ante la crisis hoy de la transmisión de la fe, nos enseña ya el judaísmo. Y con mayor razón, nosotros, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel, la iglesia, a transmitir la fe. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo, quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque en mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya a clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les invito humildemente a compartir lo que el Espíritu Santo les anima en esta noche. Es la resonancia en el lugar de los comentarios. Es una comunión de alma. Puedes colocar la frase del Salmo que más te haya llegado al corazón. O la palabra breve o el responsorio. ¿Dónde se queda el Señor ahí en tu casa? Que es tu corazón, tu familia, tu vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha con piedad nuestras oraciones, que te dirigimos en nuestras necesidades. Santa Marta y todos los santos rueguen por nosotros.